El carcinoma vaso celular es un tumor cutáneo maligno originado en las células basales de la parte inferior de la epidermis y las estructuras anexiales. Puede clasificarse dentro de seis tipos, nodular, superficial, pigmentado, quístico, esclerosante, homorfeiforme y neboide. El tipo más frecuente es el nodular, que ocupa un 21%, y el más raro, el morfeiforme, un 1% aproximadamente, aunque se reconocen patrones mixtos hasta en el 40% de los casos. El carcinoma vaso celular evoluciona mediante expansión directa y destruye los tejidos normales. El carcinoma vaso celular es la neoplasia cutánea más frecuente en el hombre, reportándose más de 400 mil casos al año. Un 85% aparecen en la región de la cabeza y cuello. La localización más frecuente es la nariz, ocupando un 30%. La incidencia aumente con la edad se presenta principalmente en adultos mayores de 40 años. Hay mayor incidencia en varones. Los factores de riesgo son piel clara, aumento de la exposición al sol, uso de salas de bronceado con luz ultravioleta A o B, antecedentes de radioterapia, por ejemplo en una enfermedad de Hodgkin, antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, sistema inmunitario alterado. En cuanto a síntomas y signos, pueden ser variables según el tipo histológico. En el tipo nodular, es una lesión en forma de cúpula indolora que puede hacerse multilobulada y se llega a ulcerar con frecuencia. Esta úlcera, llamada también como úlcera rodens, se encuentran prominentes vasos sanguíneos telangiectásicos en la superficie y el margen llega a ser translúcido. Puede ser elevado y blanco aperlado. Algunos carcinomas vasocelulares nodulares nodulares pueden estar pigmentados y se parecen al melanoma. En el tipo superficial puede haber una lesión descamativa circunscrita negra con un margen delgado elevado blanco perla. Puede tener erosiones y costras y se localiza sobre todo en el tronco y las extremidades. El morfeiforme tiene un aspecto plano o ligeramente elevado, amarillento o blanco, similar a una esclerodermia localizada. El aspecto recuerda a una cicatriz y la superficie tiene una consistencia ceres. En cuanto a la etiología, la exposición al sol o a salones de bronceado con equipos de emisión de radiación ultravioleta A o B es el factor de riesgo más frecuente. El diagnóstico diferencial debe llevarse a cabo con un queratoacantoma, un melanoma cuya forma pigmentada de carcinoma vasocelular puede llegar a ser muy parecido. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con la serodermia pigmentosa, síndrome del nebos vasocelular, molusco contagioso, hiperplasia sebácea, psoriasis, entre algunos otros. Es indispensable en la valoración contar con una biopsia para confirmar el diagnóstico de esta patología. En lo que respecta al tratamiento, se debe de evitar el excesivo bronceado, utilizar pantallas solares para evitar las lesiones por una exposición excesiva. En cuanto al tratamiento agudo, este dependerá del tamaño y la localización del tumor y del tipo celular que presente. Puede llevarse a cabo una resección quirúrgica. Este es el método preferido para los tumores grandes, de límites bien definidos en las piernas, las mejillas, la frente y el tronco. Puede utilizarse también una cirugía micrográfica de MOS, preferida para las lesiones en áreas de alto riesgo como la nariz o el párpado, tumores primarios muy grandes, carcinomas residivantes y tumores con márgenes clínicos mal delimitados. Se puede llevar a cabo también una electrodesecación y curetaje. Esta llega a ser útil en carcinomas vasocelulares nodulares pequeños, que siempre y cuando sean menores a 6 milímetros. Criocirugía con nitrógeno líquido. Esta llega a ser útil en carcinomas vasocelulares de tipo nodular y superficial con márgenes claramente definidos. No tiene ventajas evidentes sobre los demás tipos de tratamiento y se suele reservar para tumores no complicados. La radioterapia se llega a utilizar en general para los carcinomas vasocelulares en regiones que necesitan conservar tejido normal circundante por motivos estéticos como los labios. También es útil en pacientes que no pueden tolerar la cirugía o en lesiones grandes o fracasos de la cirugía. La terapia fotodinámica utiliza una crema cutánea que se conoce como crema de metil aminolebulinato, luz concentrada para activarla. Esta crema mata las células tumorales y se emplea en Europa y en Australia, pero todavía no ha sido aprobada por la FDA. La crema de imiquimod al 5% puede utilizarse como tratamiento de los carcinomas vasocelulares pequeños y superficiales en tronco y extremidades. Su eficacia es aproximadamente del 80% y su ventaja principal es que no produce cicatrices, algo que debe sopesar frente a la tasa de éxitos de la cirugía. Se debe llevar a cabo una valoración periódica al menos durante 5 años por el aumento del riesgo de residiva de otro carcinoma vasocelular, que esto se presenta en más del 40% de riesgo a los 5 años del tratamiento. En lo que respecta al pronóstico, más del 90% de los pacientes se curan de un carcinoma vasocelular. Una lesión se considera de bajo riesgo si es menor a 1.5 centímetros de diámetro, es nodular o quística y se localiza en una región fácil de tratar, como la zona H de la cara, que no ha recibido tratamiento previo. Los carcinomas nodulares y superficiales son los menos agresivos. Las lesiones morfeiformes tienen la máxima incidencia de márgenes afectados por tumor en más del 30% y la máxima frecuencia de residivas. Cabe muy necesario, indispensable, que las pacientes o los pacientes que tengan una piel clara deben de tener un cuidado excesivo con su piel, evitar exposición a los rayos solares la mayor parte del tiempo, lo más que se pueda, porque la radiación que produce llega a dañar las células y en algún momento pueden llegar a ser irreversibles. Cualquier duda o comentario que tengas, estoy para servirte. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.